qué onda mis amigos de youtube aquí su compa Nachoto subiéndoles un videíto este un videíto de una de una troquita que compré a control remoto una DRC9201E110 este es una 4x4 todo terreno y entonces este bueno antes de continuar con el vídeo quiero invitarlos este a quiero invitarlos a que se suscriban al canal si son nuevos en el canal bienvenidos todos este los invito a que se suscriban totalmente gratis al canal y dejen su like si tienen alguna una pregunta en la caja de comentarios tengo bastantes vídeos en mi canal estoy subiendo de todo para no aburrirlos entonces quiero voy a meter de comida de campar de pescar voy a meter muchísimos vídeos más así que no dejes de suscribirte poner la campanita de notificaciones para cada que suba un vídeo te lleguen las notificaciones así que tira paro deja tu like y deja tu comentario este bueno vamos a comentar con el vídeo aquí está esta troquita como dije es una DRC9201E110 la encargué estaba con ansias de pues obviamente de estrenarla porque quiero hacer unos vídeos con esta troca de hecho iba a comprar este una troca una troquilla económica bueno ni tan económica porque pensaba ir a la gold mar y en la gold mar están las trocas a control remoto entre 80 70 dólares incluso hasta más y la verdad no son tan eficientes no corren tan recio la verdad no tienen vamos a hacer directos son un poco desechables entonces aquí les tengo este la troca que viene siendo como está aquí vamos a ponerla así así está la troquita es una por si la quieren ordenar o si la quieren en comprar es una igual es una DRC una DEERC en español es DEERC9201E110 esta es la troquita que acabamos de comprar entonces es 4x4 y está perfecto porque ahorita está nevando está cayendo nieve y voy a hacer unos vídeos en la nieve con la lluvia y vamos a calarla a ver qué tal aquí supuestamente dice que de la edición de la edad de 8 para arriba pueden usarla pero en realidad en realidad la troquita pienso que también es para adulto y lo más importante déjenme decirles que lo más importante que pues que para lo que la quieras no para los niños para ti para diversión personal para hacer vídeos tiene muchos este tiene muchos usos la verdad la camioneta entonces para mí lo personal la compré se me hizo un precio bastante bueno la compré y ahora este pues vamos a ver qué viene aquí en la caja la verdad estaba súper ansioso por que me llegara esta camioneta voy a seguir encargando más de estas trocas creo que esta corre 30 millas por hora y le dura 40 minutos la batería trae dos baterías una batería dura 20 minutos y le ponen la otra y la otra te dura 20 minutos en total son 40 minutos pero por te dura 20 minutos la batería cada batería dura 20 minutos o las dos son 40 minutos y este la verdad vamos a sacarla a ver qué tal está quiero este te dan las páginas de las páginas de cómo te vayas y puedes ordenar las partes que necesitas obviamente es el manual te dice cómo usarla las baterías que lleva pues ya saben ustedes lo de un manual y obviamente te dan este pues los nombres de partes y todo eso para que en caso que se te llegue a dañar una descomponer una te las puedes ordenar fácilmente aquí tienen todas las clases de de partes que lleva en caso que se te dañe una la puedes encargar aquí te dan los números de las partes para que sea más más fácil este otro kit es otro kit es un will dry aparte que se es muy dry es este pues obviamente 4x4 y aquí trae una batería de este lado la verdad estaba super emocionado que me llegara la batería está así de chiquita mira esta batería te da 20 minutos y tiene que traer otra esta esta es un cartón que no sepa que las quiero aquí viene el control de este lado de aquí pero viene nada más así más o menos es el control su acelerador para curvarle se siente bien chido tiene como de una gomita aquí para volantearle como una como una gomita bien bien chida en forma de ring y aquí arriba tenemos sus sus botones para prender apagar este este es para la velocidad de la camioneta y este es para las para la dirección si quieres que voltee más y eso entonces pues a mí la verdad aquí van sus baterías de aquí abajo la verdad se me hizo una buena compra lleva tres baterías ahí de las doble y pues este la troquita acá tiene a ver vamos a ver que tiene yo creo que tiene unos accesorios extras vamos a ver que tiene bueno aquí viene en esta bolsita viene como unos clips de estos que van aquí para agarrar la la shell de la camioneta vieron a vienen tuercas tornillos y unos como partes extra se puede decir pero en caso que usted haya perdido una de estas para quitar la 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 concha de la camioneta este viene varias tuerquitas este pins este desarmadorcitos o sea vienen partes extras esta llantita esta llantita esta llave como una llave de cruz chiquita es para apretar los rines que va aquí ahí está la verdad voy a ser fanático de estos carros la verdad siempre andaba queriendo comprar uno y no lo compraba porque no 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 sabía cómo encargarlos o siempre iba a la goldman y la goldman tenían puros carros que de control que la verdad no no yo compré dos en la goldman y la verdad nunca nunca tuvieron buen rendimiento de batería la verdad no se me hicieron aquí está bien una que dice que precaución con las baterías este obviamente su llavecita para los rines un desarmadorcito de cruz pequeño tenemos un cargador un cargador aquí está para cargar la batería tenemos una brochita extra para limpiarle las las cositas por ahí la tierrita que se le mete y eso entonces bueno pues este bueno pues esta es la troquita así está de abajo quiero desengañarme de algo necesito voy a quitar los pins aquí se le quitan los pins así trae unos pinzitos allí unos pinzitos acá bueno es la que agarra la concha esta concha de aquí arriba se sale bien fácil y aparte que se sale bien fácil trae un cable que este cablecito se conecta aquí les voy a decir para qué para prender las luces de aquí lleva unos faritos aquí arriba o este cable que va aquí va conectado déjenme les digo dónde no, nomás quería asegurarme la pregunta que yo tenía porque hay unas trocas que vienen yo no sé si esta venga así o la verdad había diferentes precios yo compré una y la otra con unos 10-15 dólares de diferencia y lo que me refiero es que la otra venía con dos cargadores esta nada más viene con uno y la verdad pues eso sí no me gustó muy bien porque tiene que venir con dos cargadores esta no trae otro cargador las baterías si estamos bien porque trae una aquí trae otra acá está perfecto yo pensé que no me iban a dar dos baterías que nada más venía esta también como que ya no me estaba gustando pero un cargador para dos baterías como que la verdad tenía que venir otro como te digo eran 10 dólares menos y este como 10 o 15 dólares menos pero se me hace que la otra no me fijé bien la descripción y la otra venía con otro shell como este este es amarillo y la otra el otro precio se me hace que viene con dos capas de estas un anaranjado y un amarillo no viene con una shell le faltó un shell y le faltó un cargador es lo único yo malo que veo ahorita hasta ahorita en este punto yo veo que le faltó un cargador y un shell tenía que traer otra igual que esta esta es amarilla tenía que traer una anaranjada tenía que traer dos y no más viene con uno eso la verdad si me tiene un poco descontento la llanta le puedes quitar este pin de aquí y le puedes quitar la llanta y la puedes usar es como refacción y te digo este cablecito viene conectado vamos a ponerla o aquí aquí tiene un aquí tiene un conector muy pequeño aquí tiene un conector muy pequeño como ustedes ven aquí si no alcanzan a mirar aquí este es para prenderla este es para su dirección todo el chasis y todos los ejes son de metal aquí trae dos luces también dos luces aquí está su cablecito y este se me hace que si ya viene conectado si este ya viene conectado directamente acá aquí tenemos el dice que no tocar porque el motor hasta que se enfríe el motor porque esto se puede calentar dice aquí para quitar la bacteria le vamos a recorrer este pin y quitamos este pin de aquí y sacamos la batería pero ahorita la vamos a poner a prueba vamos a no vamos a arrancarla a ver si hace su trabajo como lo tiene que hacer este lo único que si esto a mi la camioneta está perfectísima si me encantó lo único que si no me gustó es que pues que no viene con el otro Shell y venía con el otro cargador la neta no me fijé en la descripción pero la mayoría de estas ahí venían con dos cargadores y todo yo si miré que si miré que si miré los precios pero dije este dice que tiene 40 minutos y esto y otro y toda la suspensión también se puede ajustar y a esta suspensión de aquí tiene unos tornillitos la puedes subir la puedes poner más blandita más dura los cuatro amortiguadores se pueden ajustar más blanditos más duros como tú los quieras que no rebote tanto es como te digo todo el chasis es como de metal todo lo que es los ejes y hasta los de estos de enfrente también son de metal entonces vamos a tener que ponerla a prueba pero en este video nada más voy a aquí se conecta estos dos cables este y este se van a conectar ok vamos a conectarla ojalá que no este este cable va conectado a otro lado pero no sé a dónde va conectado pero por lo pronto vamos a hacer esta conexión donde esté la verdad baterías esas baterías me suenan aquí tengo una cajita vamos a ponerle de improviso tres baterías ocupamos rápidamente como les digo el video lo voy a hacer aquí se le abre la tapita esta vamos a ponerle una dos y tres vamos a cerrarle aquí y vamos a prenderle y acá está apagado el botón lo vamos a prender y ahí prendieron las luces de enfrente y se siente que tiene bastantísimo poder la verdad y está vamos a bajarle a todo ahí está la velocidad bajada a todo aquí como ustedes ven vamos a ver si se siente supuestamente corre como a 30 millas vamos a subirle a todo lo que da todo hasta arriba se me hace muchísimo poder la verdad mira la suspensión como se mueve mira es lo que les estaba diciendo yo de la otra de las camionetas de goldmark más económicas la verdad ay wey yo pensé que no iba a caminar tan rápido y la verdad me sorprende la verdad me está sorprendiendo esta camioneta de de lo de lo rápido que es o mira este botón es para que tú le dejes la la dirección ponlo lo que tú quieras mira pero vamos a dejársela a la mera mitad ay wey uy dios esta camioneta es un peligroso entonces ahí está derecha ya la camioneta está prendida entonces vamos a apagarla para no evitar una tragedia que voy a tirar aquí todas estas cosas entonces como les digo ok pues ya está ahí calibrada ya está todo este cablecito que viene a un lado de la batería oh ya sé para qué es para cargarla para eso tiene este cablecito aquí a un lado mira no encontraba para que este cable que tiene aquí pero este va conectado aquí y ya para que cargue la batería de aquí se prende la camioneta y acá se apaga su motor su chasis de metal sus ejes de metal su suspensión suspensiones de plástico se siente bien que como que se aguanta la verdad yo estoy bien contento para el precio que pagué por ella y para lo que me va a servir déjenme decirle para lo que me va a servir oh no le conecté este cablecito es que este cablecito siento que va a ser un problema porque cada que la quites se va a restirar el cable e incluso se va hasta romper de tanta jalada para arriba y para abajo entonces no sé si es una buena opción conectarla o no aquí a la luz pues a la batería para que les dé aparte que está un poco incómodo la neta que sí como que no me está no me no me no me complace mucho conectarle esto aquí ok ya se lo conecté nada más para hacer el video y ahora cómo va esto fácil lo más quiero hacer es el tutorial ahorita de la camioneta ay dios bendito lo estoy poniendo mal verdad que sí ay dios bendito te digo que no doy una ok ya ya se metió la camioneta vamos a ponerle sus pins cómo tienen que ir la verdad yo siento que va a ser una me encantó la camioneta la verdad me gustó el estilo de la camioneta voy a encargar otra otra este otra camioneta que hay diferentes pero ahorita por lo pronto voy a calar esta el shell el shell es como el cascarón de la camioneta el cascarón de la camioneta es como un plástico bien bien flexible que la verdad se estrellaría o se quebraría en caso que que este le llegues a dar muy duro o se te llega a caer muy duro pero en realidad es para eso para que la camioneta resista un poco las caídas y los golpes pero este pues vamos a vamos a ver ay es que está está un poquito incómodo de ponerlos pero bueno vamos a ponerlos así y este les voy a hacer el tutorial de esta camioneta pero ahorita no porque ahorita está un poquito aquí llevan un sticker que dice noticia dice que desconecte la batería cuando acabes del el site que trae que dice que desconecte la batería cuando acabes de de jugar con el carro desconecte la batería cuando acabes de jugar con el carro y por favor remueve el sticker que protege la batería y también este sticker hay que removerlo por qué razón no sé pero hay que removerlo como quiera como te digo todas estas estas herramientas que vienen extras esta brochita es como para cuando se te ensucia de adentro la suspensión todo eso pues obviamente le das una limpiadita entonces vamos a estos son los faritos que les estaba diciendo yo ya miraron el cablecito ese el cablecito que yo les dije es para prender estos faros de arriba se miran súper chéveres y los faros de abajo la verdad me encantó el diseño la neta que si se la rifaron la neta pero les voy a hacer el video y se siente que corre bien recio a ver vamos a regular las llantas que estén un poquito derechas tiene su refacción aquí atrás está súper la neta le puedes quitar con el desarmador si no quieres conectarla debajo lo puedes quitar con el desarmador aquí y saca la llanta y la puedes usar o le quitas el shell el shell es el cascarón y por abajo le quitas un pincito como los que le quité esto es como un clip y automáticamente puedes usar la llanta en caso que se te llegue a dañar una porque estas como queman mucha llanta y como andan muy recio este en el hodo entre la tierra y todo eso la verdad la troquita si me gustó miren como se ve de agresiva miren así está más o menos para que ustedes la vean es una touch sus faritos está súper chévere corre a 30 millas por hora como les dije da 40 horas para jugar para que la traigas entonces yo pienso que esta troquita se van a divertir bastantísimo así que si la quieren ordenar se la recomiendo y yo voy a hacer unos videos con esta para eso la encargué la encargué le voy a conectar aquí la gopro encima y voy a empezar a hacer videos pero ahorita ya creo que está un poco noche ya no se va a ver muy bien esto se lo dejo para mañana a ustedes se los dejo para ahí de se los voy a dejar este ahí en mi canal de youtube para que obviamente vayan y se suscriban den like dejen su comentario dejen su teoría que ustedes tienen si tienen alguna igual o no tienen alguna igual la verdad está súper chévere esta puedes hacer patinadas con las cuatro llantas entre el ódolo entre la nieve este entre lo mojado voy a hacer los videos con la gopro la voy a poner aquí y ustedes me dicen por favor vayan si suscríbanse tienen paro dejen like comenten y este pues obviamente saludos a mis suscriptores y saludos a la gente nueva que está nueva en el canal que por primera vez ve estos videos los invito a que todos se suscriban totalmente gratis aquí para que le hagan un paro a su compa Nachoto obviamente estos videos los hago con todo cariño para ustedes para el público porque pues obviamente esto lo hago con cariño para todos ustedes así que tiren paro y váyanse y cómprense una si quieren alguna como esta la verdad está bien chida me encanta como le salen sus llantitas corre bien recio se me hace muchísima velocidad para un carro de estos que corra 30 millas la verdad de 29 a 30 millas corre supuestamente y está otro que corre 45 millas y está otra parecida a esta la verdad se me hicieron súper súper chéveres todas las partes de la suspensión tienen tornillitos para ajustarlas son resistibles como ustedes ven la suspensión la suspensión está súper como tú la quieras con los amortiguadores que tiene con los amortiguadores que tienes tú la puedes hacer que se sienta muy aguadita o más más blandita o más durita pero la verdad si se siente un poquito media aguadita pero va a andar cuando ande en los hoyos y luego a ver si la GoPro no se mueve bastante voy a tratar de que se quede un poquito más dura que no brinque tanto porque así la GoPro va a ir brinque brinque muchísimo pero como quiera pues ahí les dejo el videazo así que saludazos suscríbanse en like tira en paro y nos vemos en el próximo video saludazos amigos saludazos 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 Gracias.